Hoy les quiero compartir dos testimonios que me tienen muy contenta. Son personales, muchos ya conocen mi historia, otros no. Voy a tratar de hacerlo rápido para ponerlos en contexto. Bueno, pues como saben, hace como más o menos seis años, ya hasta perdí el tiempo exacto, empecé a tener problemas hormonales, ¿no? Entonces, fui al ginecólogo y me dijeron que tenía ovario poliquístico, pero esto pues se iba complicando. Pero empecé a usar las toallas y la verdad es que me las puse con mucha confianza. Mi papá es el que me dio la confianza, el que me las dio. Y después de ahí ya no las volví a dejar. Pasó tiempo, pasó como un año, año y medio de esto. Y bueno, ya les había platicado que tuve un dolor muy fuerte. Fui nuevamente con el ginecólogo y me dijo que me tenían que operar. Pues ya en muy poco tiempo teníamos que programar la operación. Veinte días me daba, ¿no? Prácticamente para que juntara mis 20 mil pesos en ese entonces. Ahorita no sé cuánto me costaría, ¿no? Nunca lo había hecho, pero organizando unos papeles que tenía. Aquí está cómo estaba mi ovario. Estos puntitos que se ven, es como panas de abejas, son mis quistes, ¿sí? Este es el ovario izquierdo y este es el ovario derecho. La verdad es que sí tenía varios en este. Y bueno, total de que cuando me iban a operar, me hacen el ultrasonido y resulta que el ginecólogo no se explicaba, pero todos esos quistes que estaban aquí salieron y se formó uno solo, que es este. Es este grande que está aquí, de este tamaño, era del tamaño de una naranja. Es por eso que pues me tenían que operar ya. Entonces yo tomé la decisión, estaba muy espantada en ese tiempo. Y mi papá me dijo, tranquis, sigue tomando el producto, sigue con lo alternativo, que es algo a lo que yo le he apostado desde hace tiempo. No me gusta tomar medicamento. Y pues como yo ya había tomado muchas hormonas, pues sí me había alterado. Y ahorita también les tengo una imagen que les va a impactar, que la encontré. Resulta que yo continué con mis toallas, me ponían los añones en todo mi vientre, en todo donde yo creía que estaba el quiste. Y bueno, oh sorpresa, que antes de que llegara el día de la operación, pues a mí me dio un dolor fuerte, lo pude expulsar, voy con el ginecólogo y me dice, ¿qué hiciste? Porque el quiste pues ya no está ahí. Entonces a partir de ahí, yo abrazo con todo mi amor las toallas y es por eso que me dedico a esto. Porque este proyecto, muchas personas me dicen, ¿por qué te has aferrado tanto? Es que lo amo con todo mi corazón. Y este, precisamente a raíz de lo que me pasó, es que quiero llevar el mensaje pues a muchas personas, a muchas mujeres que sepan que hay una alternativa. Durante todo ese proceso, como estuve tomando mucho tiempo hormonas para que me bajara antes de las toallas, tenía mucho vello facial, mi cuerpo se estaba como deformando, mi espalda, mi cara. Quiero que vean esta imagen, por favor. Vean nada más. Esta era mi cara. Ya después poco a poco fue desapareciendo. Y pues véanme. El día de hoy estoy muy contenta porque dejé de tomar las hormonas. Lo único que he tomado es mis infusiones. Tampoco las he dejado. He tomado infusión durante todo ese tiempo. Las toallas no me las quito. Diario me las pongo. No he regresado ni de chiste a las otras toallas comerciales. Y todo eso me ha ayudado a limpiarme junto con la desintoxicación que realizo. Yo sí llego a ponerme los parches en varios, pues así como en tiempos, no es como muy constante con los parches. Pero le apuesto mucho a las infusiones. Es algo que yo también ya adopté como un hábito. Entonces siento que también ha sido parte del proceso. Entonces apenas hace una semana fui con el ginecólogo, pero a raíz de pandemia y muchos pretextos tenía como tres años que no me había hecho el papá Nicolau. Y yo dije, no, Gime, tienes que ir. Entonces fui y yo estaba muy nerviosa. El corazón se me salía porque yo dije, quiero saber cómo estoy de mis ovarios. Porque el doctor me dijo que, ok, ya no lo tenía, pero es una enfermedad que debes de tener controlada porque pues sale, vuelven a salir. Entonces lo que me preocupaba mucho era esa cuestión. Yo llegué muy nerviosa. Me hice el papá Nicolau. Me chequeé las mamas. Todo, todo. Me hice un chequeo general como DVD y los invito a que todos lo hagamos. Pues bueno, cada quien con su ginecólogo. Y que ojo, las toallas, el hecho de que estés poniéndote las toallas, eso no hace que, ah, pues ya con las toallas no voy a ver a mi ginecólogo. No, esos chequeos deben de ser constantes. Y yo le dije, y bueno, a mí la verdad me tiene muy nerviosa el saber cómo estoy de mis ovarios. Y voltea en el ultrasonido porque lo estaba lloviendo y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, no, pues es que yo tenía esto, 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 esto. Ah, porque fui con otro, ¿no? Porque el otro no me creía lo de las toallas. Entonces me cayó un poquito mal. Entonces me dice, dice, Jime, tus ovarios están en un tamaño normal, tu matriz está en un tamaño normal y yo no veo ovario poliquístico. No saben lo que sentí y ahorita estoy sintiendo esa emoción. Yo quería llorar, llorar de la emoción porque, pues ya, el ovario ya no está, ya no tiene esos quistes, ¿no? Que tanto me preocupaban. Y eso ha sido parte de la constancia que he tenido y que no he dejado las toallas. Así que si tú estás escuchando esto, no dejes de colocártela. Hay mucha gente desesperada que me dice, Jime, es que llevo un mes y no está, no, a ver, tranquila. Eso es de constancia, de que le tengas fe y de que no te desesperes. No es que, Jime, ya llevo siete meses y sirve también para un pequeño, tranquila. Porque yo ya llevo, pues, seis años, cinco años más o menos y, bueno, este es el resultado, ¿no? De mi salud. Y, bueno, ese es uno. Quería compartírselo. Y el otro, a raíz de que me metí al reto, a la casa saludablemente con Ledao, como saben, pues, yo no estaba como que participando para los premios, pero yo veía de verdad el entusiasmo de las personas que estaban concursando nuestro ánimo que teníamos todo el equipo detrás de, ¿no? Que lo estábamos haciendo con mucho amor y todo eso. Y yo decía, pues, vamos a hacer que todo esto tenga un resultado. Pero al poco tiempo me fui dando cuenta de lo que decían mis compañeras, Sarai, Ana, Maite. De todas ellas aprendí muchísimo. Y no se diga de las participantes. Entre ellas está Miriam, la señora Marta. Le ponían tanta emoción, tanta energía que me la contagiaron. Y, bueno, yo dije, claro, o sea, no te estás cuidando, pues, que no quieres tu cuerpo o qué, ¿no? Entonces comencé a hacer cosas diferentes. Noté que la alimentación que llevaba, pues, no era la correcta, que tenía hábitos que no tenían que ir. Y, bueno, Anita decía, con que se lleven un hábito, cada quien, pues, yo voy a estar súper contenta. Anita, aquí te digo que yo sí tomé hábitos como el tomar agua, el querer mejorar mi salud. Y, bueno, me medí. No tengo el peso, porque la verdad es que no me he pesado últimamente, pero en medidas sí lo he pasado desde casa. Las medidas que yo tenía en el reto eran 97 de cintura. La verdad es que ya me estaba pasando mucho. Y hoy me medí y estoy en 90 centímetros. Fueron 7 centímetros. No saben lo que es para mí. De hecho, sí, se me nota en la cara el cachetito. Y la verdad estoy muy contenta, porque es parte de todo. Todo es un complemento. Las infusiones, las toallas, este tipo que fueron ayudándole a mi rostro, ¿no? Ahorita nada más traigo, me pinté los ojos, ¿no? Pero ya no hay necesidad de pintar el rostro, porque ya no hay granitos y todo eso. Y también la alimentación, que tiene muchísimo que ver. Y los productos, que bueno, ni se diga, porque hacen un match perfecto con todo esto. Así que los invito a que se unan al reto Adelgaza Saludablemente con el COLEDADO 2.0, porque viene buenísimo. Y te aseguro que vas a tener cambios, no nada más en un mes, sino después del reto. Así que a todos los invito, ya lo mencionó Anita, pues de que se unan a este reto, porque de verdad va a cambiar su vida, tanto emocionalmente, que es lo que nos enseñó Maite, emocionalmente como en la parte de la alimentación, que es lo que nos enseñó Ana. Entonces, pues nada, esos son mis testimonios. Ojalá los puedan compartir y podamos llegar a muchas personas, porque de eso se trata.